Hola chicos, ahora les vamos a presentar un video sobre informática. Esta aplicación se llama Curso de Informática, es con internet y tiene mucha teoría y todas esas cosas. Sobre cada agua, sobre todo eso. Bueno, en un ratito más le mostramos. Bueno, como acá podemos ver, acá está la parte teórica de informática. Vamos a abrirla. Bueno, acá es informática. La informática es el conjunto de conocimientos científicos y métodos que permiten analizar, mejorar, amplificar, bueno, computadora, clasificación por tamaño y potencia, estación de tamaño, bueno, mini ordenador, chasis, super ordenador, bueno. Todas esas cosas es como, digamos, es como un, un, bueno, es que tenemos clasificación por tamaño y potencia sobre los ordenadores de la computadora. Bueno, les vamos a enseñar otro, sobre Skadward. El Skadward son todos los componentes y dispositivos físicos y tangibles que forman una computadora como la CPU o la placa base. La informática hace referencia en todas las partes que puede tocar el ordenador, tanto su parte interna como parte externa. Skadward, los componentes y dispositivos, bueno. Hay dos componentes, como el básico y el complementario. Está la placa base y la placa madre, o la placa madre. Grupo de Skadward, dispositivo de entrada, chipset y, sobre todo, la unidad de control, la unidad aritmética, lógica, la unidad de almacenamiento, memoria principal o primaria, memoria secundaria, dispositivo de salida y, bueno, etc. Le vamos a mostrar otro que es software. El software es soporte lógico e inmaterial que permite que la computadora pueda desempeñar tareas inteligentes dirigiendo igual. El software es de un sistema que se llama de base al conjunto de programas que sirven para interactuar con el sistema. El sistema operativo, el administrador de interfaz, al usuario, bueno. Hay muchos administradores, bueno, administración, controles de dispositivos, programas utilitarios, software de aplicación, software de programación, unidad de medida en informática, está el bit, el byte, el kilobyte, el megabyte, el gigabyte, el terabyte. Acá, como saben, acá está la tabla, el link, el byte, todo eso. Y el otro va a ser componentes. Componentes. Acá son los componentes de unidad de sistema de gabinete, bueno. Acá almacenamiento, disco duro, unidad de SD, o dividir, mouse, ratón, teclado. Bueno, estos son los componentes que se le conectan a la computadora. Vamos a mostrar otro que son dispositivos. Dispositivos, los dispositivos preferidos nos ayudan a entrar, bueno, con los dispositivos de entrada, dispositivos de salida, entonces, que, bueno. Como sabemos, muchos ya sabemos los dispositivos de entrada y salida. Y acá hay más elementos que pueden servir, como el mouse, el mouse, en inglés, ratón. Teclado, sistema operativo, portapapeles, explorador, y internet. Internet, como acá podemos ver, están las partes del navegador de internet, el sitio web, que podemos hacer con conexión internet, internet explorer, barra de direcciones, botón atrás, botón adelante, carpeta favorita, motores de búsqueda, redes sociales, informáticas, correo electrónico, message, chat, ver videos por internet, etc. Eso es todo, amigos, este es el video. Bueno, chicos, me olvidé sobre cuánto pesa la aplicación. La aplicación pesa 7.15 megabytes. Es con internet, como ya les dije, y está en Play Store. Si alguien nos quiere descargar, bueno, chicos, chao. Eso es todo.